Por cierto, tuvimos estos videos, videos que llegaron a Imagen Noticias y muestran la forma en cómo reaccionó un grupo de personas después de que les quitaron combustible que habían robado, de que arrestaron a presuntos ladrones de combustible. Estas imágenes fueron grabadas en el llamado Triángulo Rojo, que comprende seis municipios de Puebla. Arrímate para allá atrás, arrímate para allá atrás, arrímate para allá atrás, arrímate para allá atrás, no te acerques mucho, no te acerques mucho, no te acerques mucho, no te acerques mucho, por favor. Estamos hablando chido, ¿no? Estás hablando de Isu. ¡Así que estamos chingados! ¡Aléjalo, carnal! ¡Aléjalo! Por eso sabemos leyes, por una cabrón de que tengan el h ¡Suscríbete al canal!